Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Ferrueda, el día de hoy me encuentro en Xochimilco, en el paseo de la Catrina en Trajinera, y bueno, los quiero invitar a que se queden para que vean el gran evento que se hace, hay música, hay mariachis, hay adornos, se están contando leyendas, les vamos a dejar la página para que la chequen y puedan venir, y bueno, quédense con nosotros para que conozcan de lo que se trata. Xochimilco, ha nacido Xochimilco, nace, crece, se multiplica sobre la platina terza de los lagos. Bueno, me encuentro con la diputada Eva Lescas, ¿cómo estás Eva? Contenta y feliz porque hoy estamos en nuestra premier de esta puesta en escena en la que fui invitada, que es Flores para los Muertos, donde la Catrina va en Trajinera. Bueno Eva, platícanos, ¿cómo surge la idea de hacer estas obras de teatro? Bueno, yo soy actriz desde hace 27 y hace 20 años que Jorge Leiva hace una recopilación de varios textos poéticos y dramatiza cada uno de ellos, y hoy estamos festejando 7 años de esta puesta en escena que es Flores para los Muertos en zona chinampera. ¡Que quedamos pelona! ¡Llévame! ¡O no me llamas! ¡Ah! ¡A caminar! ¿Y cómo viste la aceptación de la gente? ¿Crees que les gustó? ¿Se divirtieron? ¿Cómo te sentiste? El pulso son los aplausos, son las reacciones que tiene el público, y creo que hemos alcanzado la meta que es impactar, crear una catarsis en el público, donde está puesta en escena de Flores para los Muertos, es una fiesta, es una celebración, estamos celebrando el Día de Todos Santos o de los Fieles Difuntos, que es patrimonio inmaterial de México. Todavía el desengallo está distante, no me dejes recuerdos y congojas, aún podemos amar con mucho fuego. ¿Por qué es importante esto que hacen ustedes? Es importante porque estamos celebrando una fiesta tradicional, en el 2003 la UNESCO declara a la fiesta del Día de Muertos como patrimonio inmaterial de México, y reconoce que los mexicanos una vez al año recordamos a nuestros seres queridos, a esas personas que ya no están con nosotros, pero que estuvieron y que nos dejaron una huella en nuestro corazón y en nuestro pensamiento. ¿O tú tienes calentura o tú tienes un nuevo amor? Yo no tengo calentura ni tampoco un nuevo amor. ¿Y para qué le pones llantitas a la cama? Bueno, muchas gracias Eva y pues a seguir disfrutando estas fiestas, ¿verdad? Claro que sí y bienvenidos, los invitamos para que vengan a la Catrina Intraginera Flores para los Muertos y que juntos celebremos nuestras tradiciones, fortalezcamos nuestra identidad y gritemos juntos ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Gracias!